La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Soy abogado, he estudiado filosofía, he dado muchísimas conferencias, he estado muy activo a través de mi vida tratando de cambiar el pensamiento humano, he escrito muchísimos libros y realmente es un lujo estar en la 38 edición de la Feria del Libro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, o sea, es para mí un placer estar así en la Feria, estar tratando de dar una conferencia por estos medios que son electrónicos, ahora son nuevos, y bueno, pues todos estamos tratando de hacer una contribución para que toda la gente que tenga acceso a esta conferencia pueda conocer el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Nietzsche es un filósofo muy conocido, cada vez es menos conocido, aunque debería ser más conocido, porque la forma de actuar de los seres humanos realmente es una forma nietzscheana de ser, pero nosotros no nos damos cuenta porque poca gente conoce su pensamiento, su pensamiento fue escrito, fue propuesto en el siglo XIX, o sea, fue en la época de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche realmente pues no tenía las palabras correctas, ni tenía el conocimiento que ahora tenemos de lo que es la vida, de lo que es el cosmos, de lo que es la Tierra, no tenía, o sea, tenía intuiciones, pero no tenía realmente un conocimiento porque pues en el siglo XIX, pues no tenía todas las herramientas que ahora tenemos en el siglo XXI. Yo he sido una de las personas, o sea, o la persona que ha llevado el conocimiento de Nietzsche al siglo XXI, o sea, con la aplicación que debe de tener en el siglo XXI, y he tratado por mil formas, he hecho eventos universitarios, he hecho congresos, he hecho pláticas, he presentado libros, todo con el afán de que la gente conozca el pensamiento de Nietzsche. Y el pensamiento de Nietzsche realmente es muy fácil, y estoy seguro que ustedes van a aprender lo fácil que es el pensamiento de Nietzsche a tratar yo de explicarles en una forma sencilla, porque yo soy una persona sencilla, entonces no quisiera yo tratar de hacer una cosa muy erudita para que nadie la pueda entender, sino al contrario, que sea una forma sencilla de podernos tratar de entender todos los seres humanos. Entonces, bueno, voy a empezar, o sea, el pensamiento de Nietzsche, que él realmente tenía una cosmovisión, o sea, realmente su pensamiento abarca todo el universo, o sea, desde los inicios del universo, hace 15.500 millones de años, el pensamiento de Nietzsche, de ahí, tiene sus orígenes, dicen uno, pues, ¿cómo? ¿Tanto tiempo? Bueno, pues es que él tenía una cosmovisión, y él veía al universo como algo extraordinario, como algo que debíamos seguir, que debíamos entender. No sé si ustedes hayan visto a través de su vida alguna película sobre el universo, o sea, o fotografías, imágenes de lo que es el universo. Realmente el universo es impresionante, el universo es gigantesco, es algo que no puede uno imaginar la grandeza del universo. El universo está lleno de galaxias, son millones y millones de galaxias, millones y millones de soles, millones y millones de planetas, millones y millones de miles y millones y millones de cosas. O sea, el universo es muy amplio, es enorme. Y Nietzsche ya se daba cuenta, a pesar de no tener los conocimientos que ahora tenemos, como les decía anteriormente, él se daba cuenta de la inmensidad del universo y de la importancia que tiene el universo. Entonces el universo se empezó a crear hace 15.000 millones de años por una explosión que llena de energía. Esa energía ha sido la creadora de todo lo que ha pasado en el universo durante 15.000 millones de años. O sea, la energía que esa explosión ha tenido, ha tenido como consecuencias la creación de millones y millones de cosas. Entonces, el universo para Nietzsche es muy importante, él lo define de una manera increíble. No tengo ahorita el dato exacto de cómo lo define, es una cuacuartilla, más o menos la definición del cosmos. Es una definición complicada la de Nietzsche, pero es muy bonita. Él se da cuenta de la complejidad del cosmos, de la grandeza del cosmos, de todo lo que tiene, lo que tiene como algo macizo, como lo que tiene líquido, como lo que tiene fuerza. O sea, lo que tiene, estamos llenos de cosas en el universo y entonces Nietzsche las define de una manera muy sencilla y ve la complejidad del cosmos, ¿no? Dentro de la complejidad del cosmos encontramos que existe en un lugar remoto, muy lejano, en una galaxia que se llama la Vía Láctea, la Tierra, y la Tierra, pues es algo impresionante porque la Tierra es algo bello. Si uno la ve también en fotografía o la ve en película lejana, es un planeta maravilloso, es un planeta azul, lleno de agua, lleno de montañas, de árboles, de selvas, de ríos, de cosas maravillosas, ¿no? Es la Tierra, parece que sería muy difícil que existiera en ese universo gigantesco, existiera algo parecido a la Tierra, porque así como el universo se ha ido formando, la Tierra se ha ido formando junto con el universo. Entonces, la Tierra tiene condiciones muy particulares, particulares para poderla conocer. La Tierra es algo hermoso, es verdaderamente un paraíso. Lástima que existan los seres humanos y que queramos destruir a la Tierra, pero la Tierra en sí, pues es maravilloso. O sea, salir y ver el sol, ver la luna, ver todo lo que hay a nuestro alrededor, los ríos, ver los mares, los océanos, todo lo que es la Tierra es maravilloso. Entonces, la Tierra es muy importante. Posiblemente estemos solos en el universo inmenso y ahí nada más estemos los seres humanos y lo que es la vida en la Tierra. Posiblemente es muy difícil que haya condiciones parecidas a la Tierra, pero como es tan grande el universo, pues luego todo puede suceder y puede ser que estemos, o posiblemente estemos muy lejanos. La Tierra tiene, entre todas las cosas que tiene la Tierra, tiene algo muy importante y que para Nietzsche fue vital en su vida, fue la vida. La vida es lo que tenemos, la vida es lo único que nosotros podemos valorar grandemente para poderla conservar. Y lo que se trataba Nietzsche era de conservar la vida y de hacer que la vida sea interesante y sea interesante aquí en la Tierra, no en el cielo, sino aquí en la Tierra. Entonces, la filosofía de Nietzsche sí parte de la vida, pero como les decía, es de carácter universal y encuadra también a la Tierra. Entonces, la vida ha sido realmente el motor que ahora estamos viendo las cosas que suceden y entonces la vida es la importante, la vida es la que hay que cuidar. Pero uno cree que la vida es la que hay 8.800.000 formas de vida en la Tierra. O sea, nosotros somos una sola forma de tanta diferencia de vida que hay en la Tierra. Entonces, es algo impresionante que la vida sea muy amplia, o sea, la vida no nomás somos los seres humanos, sino son muchas cosas la vida. La vida realmente es enorme y realmente, pues, muchas veces la hemos destruido. Hemos destruido a muchos seres vivientes que ya no existen y, bueno, y estamos muchas veces poniendo en peligro a otras especies que desaparezcan. Entonces, lo que Nietzsche quería es que nos déjamos cuenta de la importancia de la vida dentro de la Tierra, en el universo. Entonces, Nietzsche crea a su modo en la forma que él pudo, de la forma que él tuvo la oportunidad de hacerlo porque no tenía, como les digo, los conocimientos que ahora tenemos en el siglo XX. Él creó dos pensamientos muy importantes, que es la voluntad de poder y el eterno retorno. La voluntad de poder es la materia de la conferencia. Realmente, la voluntad de poder es algo muy sencillo y espero que lo entiendan en una forma, o sea, en una forma humilde, pero en una forma profunda, porque realmente es muy importante en los seres humanos, en todo lo que ha sucedido en la Tierra. El universo, como les decía yo, tiene su origen en una explosión llena de energía. La voluntad de poder es la energía cósmica, la energía que tenemos. Hay muchas formas de energía, pero la forma más importante de la energía es la energía cósmica. La energía cósmica la tenemos impregnada. Todas las cosas que hay en el universo tienen impregnada la energía. O sea, todas las cosas que podemos observar, todo lo que podemos ver en la vida, ya sea algo, un metal, por ejemplo, puede ser un edificio, puede ser un vidrio, puede ser una mesa de madera, o puede ser agua. O sea, todo tiene una energía cósmica, porque tiene átomos y los átomos se mueven. Entonces, todo en el mundo tiene una energía natural, la energía cósmica y las otras múltiples energías que pueden existir en el universo. Entonces, la voluntad de poder es la energía, el movimiento, la energía es trabajo, como decía Albert Einstein. Y el trabajo es crear, crear cosas. O sea, cuando uno trabaja, estás creando cosas. Nosotros ahorita estamos creando esta conferencia. Esta conferencia antes no existía, ahora existe esta conferencia. Entonces, estamos creando algo nuevo. Entonces, el universo, al estarse moviendo a una velocidad impresionante, el universo se está expandiendo, o sea, está creciendo, está creando nuevas cosas. Y a cada instante, cada segundo, cada milésima de segundo, se está creando cosas nuevas. O sea, nuestra vida siempre está cambiando. Por ejemplo, en esta conferencia, yo estoy cambiando a cada instante, a cada momento, porque toda la energía que hay en el universo es de cambio, es de transformación, es creativa. Entonces, la voluntad de poder para Friedrich Nietzsche es la creación que tiene la naturaleza para crear cosas. Nosotros, por ejemplo, podemos ver a la voluntad de poder, no sé si la expliqué en una forma sencilla, traté de lo más sencillo posible, pero la voluntad de poder es muy fácil de comprobar. Es algo que es parte de la vida, o sea, nosotros estamos cargados de energía. O sea, cada uno de los que nos está escuchando ahorita, sabe perfectamente que su cuerpo tiene energía. O sea, esa energía es una energía que nació hace 13.500 millones de años. O sea, hace una infinidad de años que es una energía que continúa y es una energía que tenemos. Si somos trabajadores, tenemos energía. Si somos flojos, tenemos energía. Si dormimos, estamos cargados de energía. O sea, la energía es algo intrínseco al ser humano. Y eso es la voluntad de poder, la energía cósmica creadora de todas las cosas que podemos ver. O sea, todo lo que podemos ver en el universo, todo lo que podemos ver en la Tierra, todo lo que podemos ver en la vida está creado por la energía cósmica que, pues, continúa abriéndose paso a través de la inmensidad del universo, ¿no? Entonces, la voluntad de poder es la creación natural que tienen todas las cosas. Todas las cosas tienen voluntad de poder, todo. Un edificio, por ejemplo, dirán, pues, si un edificio es rígido, no se cae. Bueno, pues, tiene voluntad, tiene energía, tiene átomos, o sea, se está moviendo. Además, se está moviendo por el movimiento de la Tierra. La Tierra se está moviendo y el planeta se está moviendo cósmicamente. Entonces, si paráramos el movimiento cósmico, entonces no existiría el edificio. El edificio existe, pero junto con el movimiento natural de la Tierra y el movimiento natural de todo el universo. Entonces, todas las cosas se mueven, no hay nada. Y entonces, esto es algo muy importante de que reconozcamos todos que todo lo que hay en el universo se mueve. Por eso, no lo puede uno tener permanentemente. Siempre hay alguna manera de... Por ejemplo, el fierro, pues, se funde, se hace líquido y se funde y se hace materia, y se hace energía, se convierte en energía. Y la podemos ver que era fierro y dice uno, pues, eso no puede suceder. Pero, entonces, eso lo vio Nietzsche. Y, entonces, él analizó que todas las cosas se mueven. El eterno retorno, o sea, es el segundo pensamiento de Friedrich Nietzsche, nos lleva a algo sumamente interesante, algo que lo podemos también ver. Así como nosotros podemos comprobar la voluntad de poder de la energía que tenemos, el eterno retorno lo podemos comprobar muy fácilmente, porque el eterno retorno es la memoria. O sea, nosotros estamos hechos de polvo de estrellas. O sea, estamos hechos... O sea, somos parte de la evolución del universo, parte de la evolución de la Tierra, parte de la evolución del hombre, o sea, parte de toda la evolución que ha sucedido desde hace 15 mil millones de años. Y, entonces, estamos todos, todos los seres humanos, todas las cosas en la Tierra, todas las cosas que podamos observar, las podemos observar que están, que están, que estamos, este... que estamos, o sea, viendo el pasado. Cuando vemos las estrellas, no vemos el presente, vemos el pasado. El pasado del cosmos se puede ver muy fácilmente simplemente saliendo a su casa y si hay un cielo abierto, puede uno ver una estrella o un planeta, y no es el presente, es el pasado, porque la luz que emitió, la emitió hace millones y millones de años. Entonces, los dos pensamientos más importantes de Friedrich Nietzsche es la voluntad de poder y el eterno retorno, que son pensamientos que nos ayudan a conocer cómo es la vida, porque nosotros no le damos importancia al pasado, y el pasado es muy importante para nosotros, o sea, el pasado, el pasado es el presente de nosotros, nosotros vivimos con el pasado, con el presente y con el posible futuro, o sea, los tiempos, no hay un tiempo más que el instante, que es el eterno, que es el que se conserva, pero tenemos que vivimos en el pasado, nosotros no podríamos estar haciendo esta conferencia sin los conocimientos que hemos tenido del pasado, o sea, vivimos en el pasado. Entonces, esto es muy importante porque nos ayuda muchísimo a reconocer muchas cosas. Entonces, vemos que tenemos al universo, a la tierra, a la vida, la voluntad de poder y el eterno retorno como pensamientos básicos de Nietzsche para poder entender la crisis humana. Entonces, ¿de dónde viene la crisis humana? La crisis humana, ahorita tenemos una crisis, una pandemia muy fuerte, por eso estamos haciendo esta conferencia en esta forma tecnológica, pues porque la vida está llena de crisis, pero esta crisis que nos está sucediendo, pues es muy grave, y los seres humanos hemos vivido en crisis. Entonces, Nietzsche se preocupaba, pero primero quería conocer cómo era el universo, cómo era la tierra, cómo era la vida, para poderse adentrar en las crisis, o sea, por qué sucedían las crisis y por qué habían las crisis. Entonces, toda su filosofía está basada en la crítica de la forma que hemos entendido al mundo, no la hemos entendido como yo se les he explicado ahorita, en una forma sencilla, sino la entendían de que todo era fijo, que todo no se movía. Las enseñanzas más importantes humanas a través de la historia han sido de la falta de movimiento de las cosas, o sea, especialmente Dios, o sea, es inamovible, las cosas no se mueven. Entonces, Nietzsche quiso ver la crisis de la humanidad y la quiso ver desde un ángulo universal, muy interesante, pero él empezó a analizar a los griegos. Yo, en lugar de hablar ahorita de los griegos, pues hablo de nuestros antepasados. Nuestros antepasados, pues no tenían ideas cósmicas, o sea, o tenían una cierta idea de lo que sucedía, pero no tenían, y eran animales como cualquier otro animal, no tenían una manera de comunicarse. Entonces, nuestros antepasados estaban llenos de miedo. Entonces, nuestros antepasados, este, pues llenos de miedo, fueron construyendo a base de millones de años, en miles de años, fueron construyendo el lenguaje, primero corporal, y después ya hablado, ya hablado, ya hablado, ya razonado, como ahora lo tenemos, lo tenemos hace muy poco tiempo, hace seis mil años, o sea, diez mil años, o sea, muy poco tiempo tenemos con el pensamiento. Pero entonces, nuestros antepasados han vivido llenos de miedo, porque no entendían lo que era el universo, lo que era la tierra, lo que era la vida, lo que era la voluntad de poder, el eterno retorno. Entonces, vivían llenos de miedo y de ignorancia, o sea, no sabían qué, perdón, no sabían qué pasaba, realmente, no sabían qué sucedía en el universo. Entonces, se les ocurrió crear la metafísica para poder entender el mundo, como no lo podían entender, por cómo crecía, cómo se movía, cómo se transformaba, cómo se iba creyendo, entonces, se les ocurrió empezar a crear la metafísica, y entonces, con la metafísica, empezaron a crear a dioses, a dioses, y estamos llenos de dioses, hemos transcurrido la vida de los seres humanos llenos de divinidades y llenos de dioses, y a los dioses les hemos entregado nuestra voluntad para que ellos resuelvan nuestros problemas que no entendemos, no entendemos el universo. Por eso, para Nietzsche, era importante conocer el universo, porque la mayoría de los seres humanos, a través de la historia, no habían conocido lo que era realmente el universo. eso, entonces, tenían miedo, tenían miedo a lo que pasaba, cómo crecía un árbol, cómo se movía un animal, cómo había terremotos, cómo había grandes tormentas, no entendían, estaban llenos de ignorancia, no tenían los conocimientos que ahora tenemos, y si ahora, a pesar de tener los conocimientos que tenemos, estamos llenos de miedo por la vida y somos ignorantes, imagínense, hace seis mil años, o sea, el miedo era terrible y la ignorancia era mayúscula, entonces, empezaron a creer, a creer dioses por todos lados, por ejemplo, se han creado a los superhéroes, a Harry Potter, a Zeus, a Sócrates, a Prometeo, a Cristo, a los faraones, a Césares, Reyes, Hitler, Sánchez, Maduro, Chávez, Maduro, hemos creado una infinidad de dioses y les hemos dado nuestra voluntad para que ellos decidan sobre nosotros, no nosotros decidamos sobre nuestras vidas, sino que ellos, los dioses, sean los encargados de... Entonces, hay dioses, les voy a hablar de tres rápidamente, de Zeus, de Prometeo y de Cristo, Zeus era un dios griego que no quería a la raza humana, pensaba que la raza humana era una raza tonta y realmente lo que venía era perjudicar al planeta y no debía existir. Entonces, Zeus quería destruir a la raza humana, o sea, no estaba conforme con la raza humana, pensaba que éramos malos, que éramos tontos, que no deberíamos existir, que no valía la pena existir. Creamos dioses como Prometeo, que es un dios de la esperanza, un dios en el cual él sí nos cree, él nos cree, nos cree lo que pasa en la vida, ¿ya? y podemos nosotros componer lo malo que hemos hecho, hemos hecho muchas cosas muy malas, hemos hecho cantidad de cosas tontas. Así como hemos creado a dioses, también hemos creado a la maldad. La maldad no es creada por un dios o por un diablo, sino la maldad es creada por los seres humanos. Nietzsche se dio cuenta que la maldad era creada por nosotros, nosotros somos los que hemos hecho que exista la pobreza, la miseria, la violencia, la guerra, el narcotráfico, los robos, los secuestros, el terrorismo, el odio, la mentira, tantas cosas que hemos hecho mal, los seres humanos, las hemos creado los seres humanos, o sea, no han tenido nada que ver los dioses en toda la violencia que hemos hecho, sino nosotros con los dioses hemos hecho la violencia y hemos creado las crisis que ahora como la tenemos ahora esta crisis, pues nos damos cuenta que somos muy pequeños y que todavía nos falta mucho por aprender, que realmente deberíamos ser mucho más o sea, deberíamos entender más la situación de los seres humanos, ¿no? La metafísica creada por los seres humanos a través de los siglos es o la podemos definir en una forma sencilla como lo que está más allá del universo, más allá de la tierra, más allá de la vida, o sea, lo que está lejísimos y que está más lejos de todo, pues está Dios, entonces Dios está lejos de nosotros, no está cerca, o sea, ahorita en la pandemia no vemos a Dios por ningún lado, o sea, no nos está arreglando el problema, no nos quita el coronavirus, no nos quita nada, sino al contrario, pues estamos esperanzados en él y no no hay respuesta entonces la metafísica es lo que está más allá, pero ¿quién nos enseñó la metafísica moderna? la moderna, pues no la no la describió Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates realmente nos ha confundido la vida, Nietzsche desde su primer libro Nacimiento de la Tragedia pues hace un ataque muy frontal sobre Sócrates diciendo pues que realmente él es el que nos ha metido en una serie de problemas muy graves, ¿por qué? Porque Sócrates creó una teoría del conocimiento, una teoría del conocimiento que es la que seguimos todos los seres humanos, o sea, en las escuelas todavía ahorita en el siglo XXI se siguen las teorías de Sócrates y ¿en qué consisten las teorías? La teoría sobre todo predicativa de Sócrates pues en definir qué son las cosas o sea uno como si fuera un dios dice uno un árbol es una planta un edificio pues es esto este un doctor es tal cosa un animal es tal cosa un ser humano es tal cosa Gerardo Martínez es alguien cada que podemos definir lo que nosotros querramos de las cosas le podemos poner la definición que nosotros querramos entonces nosotros tenemos como humanos la posibilidad de de creer las cosas pero lo que pasa es que Nietzsche se dio cuenta que esto era un error gigantesco que esto ha creado una educación muy mala durante los últimos 2000 2000 años ha creado una educación muy mala ha creado una educación en la cual no entendemos bien qué son las cosas un árbol no es una no es una simple planta un árbol es agua es tierra es movimiento es es fruto este es vida es 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 muchas cosas entonces no podemos nosotros definir qué son las cosas sino las podemos interpretar qué son las cosas pero no podemos definirlas porque sería injusto definir qué son las cosas entonces nosotros no podemos definir nada Platón nos trajo una teoría todavía más más compleja todavía que nos hizo más daño a la humanidad él creó dos mundos él hablaba que había una caverna que es la caverna de Platón esta caverna ahí estábamos los seres humanos y los seres humanos no éramos la vida la vida sensible no es la verdad la verdad está más allá del universo más allá de la tierra más allá del que es que está es en otro mundo está el mundo de las ideas a donde están las cosas que son verdaderas la tierra la tierra el movimiento de la tierra el movimiento del planeta del universo de de todo no no es la verdad según Platón sino la verdad es es un mundo aparte a donde dónde está quién está ahí pues está otra vez Dios Dios ese que está fuera de nosotros fuera de de la vida fuera entonces Platón nos trajo una confusión gigantesca en la vida que nos ha perjudicado de una forma espantosa o sea nos ha creado un mundo un mundo este muy difícil porque entonces podemos dividir los mundos y nomás tenemos un mundo tenemos un mundo que es el universo que es la tierra que es la vida es el mundo que tenemos y es el mundo que debemos atacar y no atacar a otros mundos entonces para las religiones fue muy fácil tomar las ideas de Sócrates y Platón pues porque las ayudaban mucho porque así todas las personas pensamos en tener después de la muerte una vida mejor junto a Dios junto a Cristo tomándonos una cervecita tomándonos este un cafecito con Diosito allá en otros mundos en lugar de estar aquí en este mundo tomándonos el café como debíamos tomárnoslo aquí junto con nosotros junto con las demás personas entonces bueno después vino Aristóteles que Aristóteles si aceptaba el movimiento de todas las cosas pero él aceptaba diciendo que algo movía las cosas y ese era un motor inmóvil y ese motor inmóvil quien era otra vez Dios entonces nosotros no nos movemos porque nosotros querramos movernos nos movemos porque porque Dios Dios nos este nos permite movernos él es el que da la autorización o sea todo lo que estamos haciendo ahorita no es decisión de nosotros es decisión del universo estamos grabando pero grabando porque ya es es una decisión de Dios y eso es lo que nos enseñó Aristóteles y entonces lógicamente eso nos ha perjudicado muchísimo porque no nos ha hecho individuales no nos ha hecho tener la responsabilidad de lo que es entonces para ir terminando lo interesante de aquí es que Nietzsche propone la muerte de Dios la muerte de Dios o sea la muerte de todo lo toda la creación de los dioses que hemos hecho la muerte de la metafísica propone que que vivamos la vida como es tal como es con sus con sus incongruencias con su creatividad con con sus formas de ser y que aceptemos la vida como es que es una vida en movimiento una vida compleja una vida difícil yo creo que y ahora la gente ya entiende mucho más lo que estoy diciendo o sea ya ya podemos ya no le achacamos a Dios nuestra vida sino nosotros ya nosotros somos responsables de nuestra vida y eso es lo que yo a mí me gustaría recalcar que esa es la labor de la fundación que yo presido que es una fundación que se llama ética mundial que lo que nos trata de enseñar es salirnos de la metafísica y aceptar que nosotros los seres humanos nos tenemos que hacer responsables así como nosotros nos tenemos que hacer responsables de la vacuna que se está produciendo los seres humanos nos tenemos que hacer responsables de la vida y eso es lo normal y eso es lo correcto entonces Nietzsche pues fue atacado porque al decir que la muerte de Dios lógicamente era un pleito contra la religión y la religión pues no no le ha gustado nada el pensamiento de Nietzsche porque o sea la religión se basa en que Dios es el que te toma las decisiones por nosotros no nosotros libremente entonces el gran paso de Nietzsche la gran aportación de Nietzsche es que nosotros nos hagamos responsables como seres humanos de nosotros mismos que sea la esperanza de Prometeo que Prometeo nos da la esperanza de que nosotros los seres humanos cambiemos y seamos mejores para la vida eso es lo que dieron de Prometeo